El dúo Pimpinela, tiene décadas alegrando a sus seguidores con maravillosas letras y actuaciones increíbles en cada presentación que tienen. Sin embargo, ahora las nuevas generaciones los están opacando y tal parece que les está afectando un poco su carrera artística. El dueto más famoso de México tiene presentaciones para abril de este año. Y aunque su música ha marcado un hito en el país, tal parece que no son los más deseados en este momento. Esto se dio a notar luego de que iniciara la venta de boletos para sus próximas presentaciones y las mismas no fueran tan buscadas como lo eran en otras presentaciones pasadas. Dejando la duda en sus representantes, pues tal vez, ya los artistas se están quemando y perdiendo su fuerza en el mercado musical. Se espera que los cantantes Lucía y Joaquín Galán vuelvan a cautivar a su público el próximo mes de abril, en diferentes lugares de México, entre los que se pueden resaltar el jueves 4 de abril en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el viernes 5 de abril en la ciudad de Puebla y finalmente el domingo 7 de abril en la ciudad de México. Sin embargo, ante los rumores de que no se están vendiendo sus boletos, el portal TV Notas se ha tomado la molestia de indagar qué tan cierto podría ser todo esto. Logrando conseguir información valiosa y no muy positiva para los artistas. Puesto que efectivamente hay demasiados puestos vacantes en la presentación, que tienen pautada para el día viernes 5 de abril de este año en el Teatro Metropolitan. Haciendo que Lucía y Joaquín Galán estén comiéndose las uñas por temor a no tener las ganancias que tanto esperan. Se sabe que los boletos no están tan costosos como en otras ocasiones, pues su público en algún momento aumentó de tal manera que ampliaron las posibilidades para que todos pudieran asistir a sus presentaciones. Por lo que hay boletos disponibles desde 315 pesos hasta los más exclusivos de todos, por un costo total de 2.343 pesos. Pero lo extraño es que hasta de los asientos económicos aún hay vacantes disponibles. Haciendo ver que no es el costo lo que importa, sino que ya no hay tanto interés como antes para ver al dúo Pimpinela que tanto ha fascinado a su público con canciones que han marcado precedentes. Una fuente confiable informó que en el Teatro Metropolitan hay puestos desde la fila 9, algo que sin duda es muy extraño ya que el concierto en los diferentes lugares de México está en promoción desde hace algún tiempo, y las entradas están a la venta desde hace varias semanas. Se espera que durante la presentación de su gira Hermanos el reconocido dúo Pimpinela cante sus más conmemoradas letras e interpretaciones Olvidame y Pega la Vuelta, Hay Amores que Matan y Aesa, entre muchas otras canciones más. Y aunque aún queda tiempo para comprar entradas, se espera que todas se vendan y así Lucía y Joaquín Galán, vuelvan a enloquecer a su público deleitando a todos con su calidad musical y sus sensacionales voces. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.